En la madrugada del domingo, a las 2.45, nosotros no estábamos en casa, habíamos ido a pasar el Día de la Madre a Pringles, y recibimos un llamado de un vecino, que nos habían robado las cuatro ruedas completas del auto, que estaba estacionado afuera, y yo en el baúl tenía además mis herramientas de trabajo, yo soy maquilladora y hago tocados de novia, y bueno, me robaron todo, soldadora, torno, garrafa, tocados, los maquillajes, así que bueno, nada, nos desayunamos con esa noticia, fue espantoso, obviamente nos vinimos inmediatamente de Pringles, y bueno, y arrancó toda esta cuestión de poder ver, a ver si se puede recuperar algo, es un barrio, era sumamente tranquilo, ¿Qué barrio es, Vanessa? Barrio Uom. Fueron aparentemente, porque hay una cámara a mitad de cuadra, donde se puede llegar a ver un movimiento, aparentemente son varias personas que intervienen, nosotros hicimos la denuncia en la comisaría cuarta, y vinieron los peritos a tomar huellas, han trabajado con guantes, son varias personas aparentemente, porque inclusive levantar un vehículo y sacar las cuatro ruedas no es una tarea fácil, y bueno, en teoría habrían ingresado al auto, barreteando la puerta del conductor, intentaron, sacaron el tablero de los fusibles, arrancar el auto, no lo pudieron arrancar, para llevárselo evidentemente, y bueno, y ahí es donde hicieron todo el operatorio. De hace 20 años que yo trabajo de esto, y realmente, o sea, a uno le cuesta, hace un sacrificio, horas de trabajo, muchos me preguntan, ¿qué valor tenía todo lo que tenías adentro? Para mí es inmenso el valor, porque tiene horas de trabajo, horas de recorrido, yo voy a domicilio, me la paso trabajando todo el día, y realmente que te hagan esto, sé que lo material va y viene, pero para nosotros, realmente que se vaya, es mucho, porque es producto del esfuerzo, del trabajo, del día a día. ¿Qué te genera todo esto, Vanessa? Mirá... ¿No fuiste la única vecina del sector? No, somos en la misma cuadra, la cuarta familia, en el transcurso de tres meses. Motos, bueno, abrir el auto, con cámaras inclusive, lo que pasa que ya vienen súper entrenados, vienen con máscara, tapados, con guantes, las sensaciones de desprotección absoluta, yo ayer lo que pedía era más móviles policiales, un puesto policial en la zona, porque está desprotegida completamente, y cada vez más va creciendo el tema de los robos, y cada vez lo que notamos es que como que están más desenvueltos para hacerlo, o sea, como que no les preocupa si hay luz, si hay cámaras, si nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!